Ahí estamos viendo cómo levanta al mugre, viene Checo, se arrima al fogón con DRS por fuera, por el exterior de la recta, pasa a Checo Pérez, haciéndola de pedos, pero por dentro otra vez Leclerc, le cierra el paso al mexicano, pensé que pasaba, pero no, y ya lo rebasa Sainz a Checo, Checo, y es rebasado por Sainz, Checo pierde el podio de momento, se pone interesantísimo, es cuarto hora al mexicano, ahí tocan, tocan, tocan Sainz, agravio, 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 toca Sainz, la hace de kamikaze, se agravia contra Sergio Pérez, no puede ser, lo agravia, le avienta el laminazo, cierra el paso, se vuelve loco Sainz, pierde la carrera, Checo contra Sainz, y ahora Russell pasará a ser tercero, una cosa espantosa la que acaba de hacer Carlos Sainz, avienta contra el muro de los lamentos al mexicano, no puede ser, tenemos agravio, choncho, saliendo de la curva 3, Sainz, le avienta todo el resto a Checo.